Madre de Andrés Fernández, quien perdió a su hijo porque el hospital no brindó la atención necesaria, clama porque el Estado garantice medicamentos, salubridad y equipos en buen estado para que ninguna otra madre pierda a su pequeño. En el año 2018 lo hospitalizaron con una bacteria también, duramos un año hospitalizado con múltiples bacterias, con múltiples. La última se llamaba Creciela, no había el medicamento para poder colocarlo, tuvieron que, por medio de fundaciones, lo compraron por fuera. En Venezuela no había cómo estudiar la sangre. El día que fallece mi hijo no había cómo hacer una hematología, tuvimos que hacerla por fuera. Mi hijo llegó con una hemoglobina en 5. No había un ventilador, cómo ventilarlo. Si mi hijo fuera quedado vivo, cómo lo ventila. Fallecen porque no había. En realidad creo que el gobierno se ponga la mano en el corazón y activen los trasplantes para los niños que quedan ahí. Porque tenemos la mayoría de los pacientes contaminados también. El pasado 21 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió a otras 13 áreas del Hospital JMD de Los Ríos, una medida cautelar para proteger a por lo menos mil niños del principal hospital pediátrico del país que se encuentran en condiciones deplorables. Miembros de Secodab y Prepara Familia no esperan que Nicolás Maduro acate esta medida, pero aseguran que insistirán en dejar al descubierto la crisis sanitaria y buscarle una solución. El Estado también mata por omisión y mata de forma silente, poco a poco. Y bueno, con estas medidas cautelares nosotros lo que hacemos es un llamado a gritos a que por favor se protejan a los niños, de que una vez por todas paramos este hospital de muerte y que sea un hospital que le permita a los niños tener una calidad de vida. Yo no voy a discutir con el Estado si los niños están en gravedad, en urgencia, si nosotros decimos la verdad o estamos mintiendo, o es que las madres exageran o que son impacientes. No, ya están suficientemente probados las condiciones críticas en que se encuentran los hospitales JMD de Los Ríos. Y por lo tanto lo que queda es hacer, es acciones. Y denunciaremos todos los casos que sean necesarios hasta que el hospital sea el hospital que conocimos en alguna oportunidad. Ya en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso una medida cautelar para pacientes del pediátrico a la que Nicolás Maduro hizo caso omiso. Según Secolab, desde 2017 hasta la fecha 31 niños han fallecido solamente en el área de nefrología del hospital JMD de Los Ríos. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.